Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. ¡Qué bien, Espi, tío, qué bien! ¡Dos pa' uno, anda! 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 Sigue, sigue, sigue. ¡Dos pa' uno, anda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Dale, Ringo! ¡Vamos! ¡Mami y José! ¡Vale, Martín! ¡Dos para uno! ¡Va, Caia! ¡Va! ¡Dale, Ringo! Gracias. 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 A, A, B. ¿Eche eso, B? ¿Eche eso? Sí, sí, sí. Llega, lleva, lleva. No le dejes el metro. Sí, sí. ¡A, A, B! Paralelos, espigari. Paralelos. 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 Gracias. 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 Gracias.